en seguros, especialista en ahorro y el pequeño, este grillito de nuestra conciencia que nos dice ey, acuérdense que hay que prevenir, acuérdense que hay que asegurarnos, acuérdense que hay que ahorrar el día de hoy vamos a hablar justamente de la conciencia del ahorro porque siempre es buen momento para comenzar a hacer un colchoncito por supuesto, gracias Claudia, gracias amigos por sintonizarnos sí, efectivamente el ahorro siempre lo tenemos como una meta, con un objetivo, un objetivo y desafortunadamente batallamos mucho para arrancar que yo creo que es lo más importante específicamente en el retiro, para hacer conciencia el día de hoy traigo una pequeña dinámica a ver, si me lo permites, vamos a utilizar esta, es una cinta de medir normal, empezamos aquí vamos a decir nuestras medidas, no, 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 suponiendo que cada número es un año de vida entonces, vamos a cortarle allá de tu lado, cortale por favor, si me haces favor aquí empiezas al 65, 65 que sería la edad en la que nos retiramos 65 la edad de la jubilación hasta acá ajá hasta el 65 ok, cortale por favor ok, a esta edad nos retiramos ok, y le detenemos ahí ok muy bien, y ahora la edad que tenemos ok, que tienes tú o que tengo yo como quieras, cual quieres decir pues la mía, está bien, mira hasta aquí a ver, cortale ahí hasta el 41 ok ni uno más, ni uno menos muy bien ok, bueno, entonces hablamos de que toda esta línea ya pasó y no ahorramos ay, ay, tú cómo sabes bueno, suponiendo que no ahorramos, ¿verdad? no, tienes toda la razón entonces, y este pedacito chiquito que tenemos aquí, es lo que te queda de aquí a tu edad de retiro para poder ahorrar ok entonces, la gente que está en su casa, que lo está viendo que seguramente se identificó y pues puso no, espera, creo que lo corté mal, ah no sí, lo corté mal es que no era hasta el 100 que era la idea, pero bueno ajá lo cortaste, entonces este pedacito de la cintota largota que teníamos es lo que te queda para ahorrar, para tu retiro entonces, pienso yo que la gente que está en casa pues también sintió el golpe cuando dijo oye, pues yo tengo tantos y mira, si yo corto lo mío entonces, entonces ahí tenemos una forma gráfica de ver el momento de nuestra vida en la que estamos y el tiempo que nos queda para ahorrar para nuestro retiro que sabemos que los que no estamos en la modalidad 40 anteriormente de las pensiones no, pues no estamos pues vamos a batallar tú ya no estás en la modalidad 40 ni yo alcancé no que soy mayor que tú, entonces, este, está complicado yo tengo 46 años entonces, supongamos que una persona en la edad media que es como nosotros dice, no he ahorrado que la verdad es que es la situación de muchos qué podemos hacer por dónde podemos empezar siempre la situación yo te voy a decir por las razones que yo no ahorro nunca me sobra el dinero para ahorrar y creo que a mucha gente le pasa igual es complicado evidentemente pero pienso que sí se puede hacer un esfuerzo a mí en mi experiencia me ha tocado que muchos de mis clientes de mis asegurados me dicen ¿sabes qué? si no fuera por ti no ahorrará nada y me empecé contigo y a lo mejor batallé unos meses pero después ya se me olvida ya me lo descuentan ya ni lo siento ¿no? y así pasa haces la rutina haces el ejercicio y sobre todo haces la costumbre y se va pasando y de pronto ya tienes un dinerito ahí y es que el ahorro tiene esa fórmula mágica sucede como una magia con el ahorro lo olvidas lo vas guardando y vas guardando y cuando menos acuerdas ya tienes una lanita ya tienes una cantidad como que se multiplica rapidito exactamente hay muchas formas de ahorrar lo pueden hacer como ustedes quieran en el caso mío son los seguros los seguros que yo manejo o los seguros que hay en el mercado porque mucha gente lo hace tienen esa particularidad que aparte de que ahorras también estás protegido vida, invalidez y además está multiplicando el dinero que creo que es importante es valioso y que tú tienes el control total porque ahorita estamos con las Afores mañana no sabemos cómo la van a cambiar ya no la cambiaron una vez de la pensionadora a la otra entonces pues esto tú lo puedes controlar y lo puedes llevar a cabo de la manera que más te plazca ahora que si estás en los 20 que si estás en los 30 bueno tu pedacito de cinta es más largo es lo ideal ayer vi a una a un amigo posible cliente de 24 años que ya está pensando en su retiro entonces digo oye que bien que nos pase tantita conciencia verdad y madurez si claro yo empecé en esto porque yo compré un seguro o sea fue mi mi acercamiento con esto yo no lo conocía en 2014 y después entré porque me gustó yo en ese momento pensé me hubiera gustado que alguien se hubiera acercado conmigo y me lo hubiera mostrado antes a lo mejor ya tuviera mucho más pero bueno nunca es tarde la realidad es que protegerse con seguros protegerse con ahorro todo lo que podamos ir abonando a las cosas que ya sabemos que van a pasar como es la vejez y posteriormente la muerte pues siempre será este un como un toquecito de buena suerte que le damos a nuestra vida porque no decimos es que tengo mala suerte bueno no yo creo que no prevemos exactamente y también hay gente que dice es que yo no quiero pensar en eso porque como que lo llamas y pues no como quiera va a pasar entonces más vale que pase cuando estás preparado a que te agarre de imprevisto si no definitivamente no hay que ahorrar pensando en que va a suceder una tragedia no hay que encontrar un seguro pensando en lo peor simplemente en pensar en que yo me protejo me protejo me protejo me protejo como dices exactamente muchas gracias mi querido Oscar y bueno pues haga haga este simulacro con una cinta y cheque no la corte verdad porque pues no estamos para gastar pero si si chequelo cuántos años nos quedan de vida productiva si pues para ahorrar y para meterle fuerte al acelerador del ahorro fue un punto importante vida productiva cuando tenemos la mayor cantidad de energía y que estamos en posibilidades de ahorro que es normalmente entre los 35 y los 50 años es cuando estamos en plenitud maravilloso dame tus redes sociales Oscar si arroba 11 o sánchez en instagram y facebook ahí me pueden encontrar mándenme mensajes ya me han mandado mensajes algunos que ven el programa así que muy contento y ojalá que podamos ayudarlos es que aquí pura gente consciente así es y precavida